¿Quieres saber cómo tener una familia restaurada? Quédate en los siguientes minutos. ¡Bienvenido! Me encuentro con Mario, un especialista en el área de familia. Mario, qué gusto saludarte y encontrarnos una vez más. Hola Pablo, gusto también de saludarte en este momento y saludamos también a nuestros amigos estudiantes. Sin duda, así que si todavía estás queriendo enterarte de dónde sacamos estos temas o cómo estamos resolviendo, es fácil y sencillo. La aplicación Escuela Bíblica Virtual, descárgalo en tu tienda de aplicaciones gratuitamente y comparte con nosotros y sigue esta serie de estudios. Hoy estamos con un tema nuevo que tiene que ver con una familia restaurada. Mario, ¿cuáles son las características? ¿Cómo podemos introducir esto para ver familia restaurada y todos estos asuntos? Te muestro algunas características que determinan a matrimonios sanos, matrimonios que perduran, matrimonios que son saludables y que también son felices y están triunfando en el amor. Estas características son interesantes, escuchémosla. Dice así, estas parejas son flexibles. Segundo lugar, estas parejas mantienen equilibrio de poder. Tercero, tienen una actitud realista respecto al cotidiano vivir. Toman decisiones de manera constante para mantener la armonía y la paz del matrimonio. Saben escuchar de manera atentamente. Además, hablan claro y de manera precisa en el punto que tienen que hablar con madurez. Y finalmente, tienen una actitud constante de conquista. Y hay un tema en boga sobre quién manda, quién es el que debe tener el papel predominante del matrimonio. ¿Qué dirías tú a esto, Mario? Bueno, en la pareja, en el hogar, en el matrimonio, hay roles, hay responsabilidades. Me gustaría en este momento distinguir esos roles. El primer rol sería el rol del esposo, del marido. ¿Cuál sería ese rol? Ese rol, de acuerdo a las escrituras, es el siguiente. Él fue llamado para ser cabeza de la esposa. Es decir, el líder del hogar, el líder de la familia, que protege, que provee y que lidera todo lo que tiene que ver con el hogar. Ahora, la segunda tarea, la segunda responsabilidad, el segundo rol de ese hombre en el matrimonio, es precisamente que tiene que amar a su esposa. Resultaría raro, ¿verdad? Este principio, esta premisa. Pero es determinante. ¿Por qué? Porque Dios ordena al hombre para que ame a su mujer. Y el tercer punto es que el hombre debe vivir sabiamente con ella y darle honor y honra a esa mujer que es su compañera idónea. Bueno, muy bien dicho, Mario. Y si hablamos de roles del esposo, sin duda muchos amigos estarán esperando. ¿Cuáles serían los roles, funciones, responsabilidades que tendría la esposa dentro del hogar? Bueno, ella también cumple un papel muy importante. Y el primer rol es que es la ayuda idónea del marido. Es decir, es el respaldo, es el sostén de ese compañero de la vida. En primer lugar. En segundo lugar, esa mujer debe estar sujeta a su esposo. Pero esa sujeción se realiza como resultado del honor, del honor, del respeto que le debe a ese líder que cumple precisamente con su legado, con su responsabilidad, con su liderazgo en la familia. Y en tercer lugar, está el que la mujer debe respetar al marido. Ese respeto que la mujer provee al marido es como resultado de que el hombre cumple con todas sus responsabilidades. Y ese hombre necesita ese espacio para liderar en su familia. Ya. Muy, muy interesante estos asuntos. Y yo creo que ya voy concluyendo de que, con lo que tú estás argumentando, que hay un equilibrio y también igualdad, algo así, Mario. Por supuesto, porque hemos sido hechos a semejanza de Dios. Por lo tanto, hombre y mujer son iguales. Pero la diferencia está en nuestros roles, en nuestras responsabilidades, en el matrimonio, en el hogar, en la familia. Soy muy agradecido por acompañarme en este tiempo, Mario, y también a nuestros amigos que han tenido este espacio para poder aprender roles, funciones. Y decirte que puedes seguir estudiando con nosotros en la aplicación Escuela Bíblica Virtual. Descárgala gratuitamente, entre en contacto con nosotros y hasta la próxima. Mario, muchas gracias.